Se grita de frente, consciente y valiente, hablo presidente, Noroña es el siguiente. Como habla de frente, consciente y valiente, Noroña, Noroña, Noroña es el siguiente. Al hombre consecuente le ponen barrera, para la presidencia quieren dejarlo afuera. No saben que Noroña es barrio donde quiera, defendiendo a la gente, la patria y la bandera, defendiendo a la gente, la patria y la bandera. Se grita de frente, consciente y valiente, hablo presidente, Noroña es el siguiente. Como habla de frente, consciente y valiente, Noroña, Noroña, Noroña es el siguiente. De aquellas corciolatas destapadas se les cruye, llamando a la unidad, Noroña siempre instruye, quieren borrar su nombre pero el pueblo lo incluye, de carpita en carpita, la victoria se construye, de carpita en carpita, la victoria se construye. Se grita de frente, consciente y valiente, hablo presidente, Noroña es el siguiente. Como habla de frente, consciente y valiente, Fernández Noroña, Noroña es el siguiente. ¡Gracias!